Lo que tiene que ver lo que será Las cosas de la vida son los malos de edad Desde que no sigo la calle no se va Ni me entiende así Debo estar pendiente Debo estar más pasada de mi mente Me la paso aquí pensando en ti Me la digo que te di Me la digo que te di Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Me la digo que te di Tú la tinto que te di Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Quiero ser tonto Quiero balancing вони Me la digo que te di Mas erstmal en la MC Duas gracias and Dando que te otro Para que No me la subimos en ti Marrique tu asunto mi alma en el pueblo Donde como est some people Pero como estás me has estado y te dejando Yo algo hará Muchas gracias y Debo estar pendiente Debo estar pendiente Me la paso aquí pensando en ti Qué le lo rico que te di No te veas que te di Y yo como pienso que me la paso aquí pensando Qué le lo rico que te di No te veas que te di Y yo como pienso que me la paso aquí pensando en ti Y si sí.. No mienzo, no me digo Te diga que v passing myself y 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